Estás festejando a la Virgen de Guadalupe, diviértete. De verdad, mira, te voy a ser sincero, no grosero. Yo vengo a robar sonrisas, pero si vienes con tu cara de chincha pedorra, vete pa' tu casa. Mira, estás como el de los algodones, mira. Pinche hueva trae. Mira, velo, velo. Ya me dice lo que vende el güey, nada más va. Papi, mira, mira, fíjate. Papi, trájate tu palo de tus algodones. Échalo, papi. Pinche viejo huevón era. Te voy a enseñar a vender, papi, fíjate. Por acá arriba, pendijo. Mira, mira, yo no sé. ¿Para qué vende algodones? Va, pinche hueva trae. Papi, pa' vender actitud, fíjate. Primero, posición de vendedor. Segundo, presentación del producto. Algodones, algodones, algodones. Después, la venta. Algodones, algodones, algodones. Algodones, algodones. Gordito, algodones. Aguevo. No, si no vende, te dan un putazo por mamón, pero pasa algo, ¿eh? Órale, carnal. No mames, carnal. Yo antes de ser payaso, fue algodonero, papi. Y yo me echaba tres palos diarios. Luego ya a la tarde me salía yo a vender. Es que le entendía, le entendía, porque era el abuelito. ¿Por qué tres palos diarios? Jefe, ¿sí le entendió o le hago un croquis? No, ya no le voy a decir nada a los abuelitos, porque querí con el presidente. Si llego a la presidencia, los abuelos van a valer el doble. ¿Sí o no? Ese señor ya huele a negocio, por eso lo traen. Verájeme, abuelo. Y es que ya estoy viendo muchas personas que tienen el teléfono en la mano. Y con todo respeto para los hombres, sin que se me vayan a enojar, estamos bien pendejos. ¿Sí o no, mujeres? El hombre está pendejo. Hasta para engañar a la mujer, estamos pendejos. Porque mira, el hombre ¿cómo registra al amante? Licenciado. Arquitecto. Ya que si es ganadero, caporal. Ya que si tocan en una banda, maestro de la banda. Imagínate, la mujer es inteligente. La mujer ¿cómo registra al amante? Mamá, dos. Mírate, pinche tía. Tía Toña. Ya que si la vieja es medio perrucha, señora de la tanda. Imagínate, día domingo en tu casa, suena tu teléfono. El hombre ¿dónde trae el teléfono? En la bolsa. Va al baño, en la bolsa. Suena el teléfono la mujer haciendo el desayuno en tu casa de Infonaví. Donde el Cristo, en vez de entrar así, entra así. Suena tu teléfono y ¿qué es lo que hace el hombre? Ya me está marcando este pendejo. Y tu esposa, ¿te están hablando, gordo? Y tú, ya no alcancé a contestar. Vuelve a sonar el teléfono y tú, vieja. Te están hablando, puto gordo. Sacas el teléfono, te da el mal del pato. Más, nada más empiezas. Bueno. Bueno. Llegas hasta la calle. Bueno. Y empiezas. ¿Qué pasó? Y del otro lado una voz que te dice. Hola, mi amor. ¿Estás ocupado? Y tú. Sí, licenciado. Estoy con la familia. Y del otro lado. Te amo. Y tú. Yo también lo estimo, licenciado. Y del otro lado. Te voy a ver mañana. Y tú. A primera hora, licenciado. Entras a tu casa de tu vieja. ¿Quién era, perro? Y tú. El licenciado. Anda, pedo. ¿Quién es que vaya con él? Pero, ¿qué tal cuando es el teléfono de tu vieja? Estamos tan pendejos. Vieja. ¿Qué habla tu mamá? Tu vieja nomás contesta. Bueno. Y del otro lado una voz que le dice. Hola, mi amor. ¿Está el pendejo ese? Y tu vieja. Sí, ma. Aquí está. Te lo paso. Gordo. Amor. ¿Qué habla mi mamá? Tú eres macho alfa, lo homoplateado. No te llevas con ese puto demonio. No te llevas con esa pinche gárgola. ¿Qué es lo que haces? A la chingada. Dile que no estoy. Y tu vieja. No está, ma. Del otro lado hasta se enoja. Que chingue su madre. ¿Qué pedo? Te voy a ver mañana. Y tu vieja. Espérame, ma. Deja, le pido permiso. Amor. Gordo. Papi. Princeso. Porque si son de pinches hipócritas cuando quieren algo. ¿Sí o no? Princeso. Que dice mi mamá que si me dejas ir a comer con ella mañana. Estamos tan pendejos. Sí, mi amor. Vete. Mira, mira. Lleva la putita. Sí, claro, pero oí yo. Hiches pendejos. Al otro día está bañada. Llega. Y me da risa porque los que vienen con su vieja, ¿cómo se le quedan viendo? Desde mañana hablo con mi suegra, hija de tu pinche. Por eso yo digo que lo mejor que hizo Dios fue a las mujeres. ¡Arriba las mujeres! No, mira, de verdad. Mira, y todo cambia. La mujer de hoy no es la misma de antes. La mujer de antes no hablaba. Actuaba. La mujer de hoy habla mucho. Mira, yo tengo a mi sobrino. Les hicimos el culito chiflador. Se llama Silvano. Y el otro día llegó a la casa. Puto Silvano en su desmadre y su mamá. Silvano, estás haciendo enojar a mamá. Silvano. Silvano. Puto Silvano ni la pelaba. Mi jefa no. Mi jefa me veía brincando en la cama. Llegaba y... ¡Madre! Y tu vía me decía. ¿Quiere ver de qué estoy hecha, puto? Es más, las cosas le tenían miedo. Estaba viendo tu mamá la tele. La novela de Sin Chichi, No Hay Paraíso. ¿Y qué te decía? Sube allá arriba al cuarto, está mi bolsa. Tráeme el monedero para que vayas por una coca. Ibas, abría la bolsa y ¿qué le decías? ¡Oh, mamá! ¡No hay nada! Y tu mamá. Voy a subir. Y donde la encuentre, que te abro. ¿Y tú qué decías? Pues mejor la busco. Vaciaba la bolsa, no había nada. ¿Y qué le decías? ¡Oh, mamá! ¡No hay nada! Subía tu mamá. Abría la bolsa. Ahí estaba el puto monedero. Es más, estabas jugando fútbol, pateabas la pelota, rompías el vidrio. Tu mamá no gritaba. Tu mamá nada más así de... Desde ahí, era niño muerto. Porque ¿qué te decía tu mamá? ¿A qué hora? Ven para acá. Y tú. No, mamá. Y tu mamá. Ven para acá. Y tú. Me vas a pegar. Pues la veías que empezaba a bajar las escaleras. A correr todo puto. Tu mamá ni corría. Tu mamá nada más así de... ¿Dónde vas, puto chamuquito? Ibas corriendo puto chanclazo en tu cabeza. ¡Madre! Y todavía te abandaba terapia psicológica. ¿Qué te decía? Traeme mi chancla. Traeme mi chancla. O sea que quería que le llevara el arma con la que te iba a partir tu madre. ¿Y sabes por qué? Por culpa de las abuelas. Porque las abuelas son culeras. Mira, ayer llevó mi abuela a la casa. No había ni entraba y me dice... Ay, mijo. No pude dormir toda la santa noche. El perro de la vecina estuvo a huye y a huye. Alguien se va a morir. Yo dije, no, mamá. Mi abuela, puto perro, no ha tragado quince días. ¿Cómo no va a estar hollando? Luego me empezó a dar mi mano. Me comenzó en mi mano. Me la empecé a rascar y me dice... No tienes aquí la mano. Vas a recibir dinero. Luego me dio, comenzó en mi cola. Que voy a recibir camote. O qué feo. Por eso era... Vamos a regalar esa cerveza. Donde oiga yo el grito. Llévalas para la camioneta, hijo. Yo era por no gritar, no baje la lavadora. Señor de la cámara. Señor de la cámara, está grabando. Puedo mandar un saludo. Pero voltea, mami. Hola. Un saludo. Ey, carnal. Te pago media pichora para que me grabes. Carnal. ¿En qué canal de Yo estuve íbamos a salir? Ah, no, yo tú, ¿verdad? Un saludo para mis cinco hermanas. La pata, la peta, la pita, la pota y la lulú. Es que es la puta. No, señora. Es la lulú. Señora, la puta. Mira, voy a regalar esa cerveza, pero necesito tres mujeres valientes. Que se quieran ganar esos dos cintas de cerveza. Rápido. Tres mujeres valientes. No van a hacer nada. Te lo prometo. Pero que se vengan corriendo rápido. Tres mujeres. Me dijeron que aquí las mujeres mandan y yo digo que sí. Porque la presidenta es mujer. Así que, tres mujeres valientes. Rápido. Que se vengan corriendo tres mujeres valientes. Rápido, la chingada. Tres mujeres, dale una. Tres mujeres a las dos. Corre, mija chingada, madre. Corre, corre. Tres mujeres a las dos y media. Ah, no mames. Ah, más barato por docena. Vénganse, mijas. Ay, pura criaturita. Acá, mijas, acá. No más al tiro, ¿eh? Cuando les diga ahí viene el toro, le corren, mija. Aquí. Aquí, ah, y esta me cae bien. No trae carro, pero ya trae sus frenos. ¿Verdad, mija? Mija, ¿cómo te llamas? Catherine. Catherine. ¿Catherine? ¿Eso es nombre o maldición? No más que Catherine. Yo me llamo... Vodcar Agüero. ¿Nombre? Gloria. Gloria. Ah, bonito nombre. No te quedes. ¿Nombre? Ay, qué bonito nombre. Hija, tú trabajas. Mira, aquí será. Tú. Vente para acá, mija. Tú ponte aquí. Tú, acá. Hija. Ay. No, la voy a poner en un lugar donde no se ensucie. Y se las encargo, muchachos. Mira, es más, mira. Este, tú, carnal, tú estira tu mano así. Tú, güey, tú. Así. Desapendejate. Mira, préstame tu mano, préstame tu mano. No te va a pasar nada, chingada madre. Ven. Pon tu mano así, así, así. Así. Estírala, estírala. Ay, puta madre, así. Se te cae, te violamos. Y ahora necesito que un caballero me preste un cinturón. Pero un cinturón que rompa, madre. Un cinturón. No, mami. Este es para ti, pendejo. Ah, perro, no, mami. Puto, sí. Atrás. Ah, su puta. No, mami. Siempre quieres que me maten, güey. Este, maestro del audio, ¿me puede prestar uno de sus micrófonos? ¿Es tan amable? Gracias. Mija, va tú primero, porque tú lo hiciste muy culero, ¿eh? Fíjate. Ahí te va. Te voy a decir de qué se va a tratar. Este juego, ustedes van a... Ey, ey. Cállense, su puto cico. ¿Quién chingalos metió? Pinche grupo Maná. Es el grupo de Maná. Maná de huevones. No hace mi madre. Es que ahí lo trae a la mitad del rancho, puto, el huevones. Mira, va a ser fácil, mijas. En este juego, vamos a hacer algo bien chido. Vamos a simular que ustedes van a ser mis mamás. Yo voy a ser su hijo. Yo me largué el puto jaripeo. No he llegado y ustedes van a estar bien preocupadas. Así de, ay, Santa Teresa, no le vayan a pegar en su cabeza. Ay, San Andrés, no le vayan a doler sus pies. Ay, San Angulo, no le vayan a dar al pendejo por andar en la calle. De aquí para allá, la casa. De aquí para acá, la calle. Llego, toco timbre. Abriendo la puerta, se vale putazo, patada, cachetador, jalón de greña. Más, nada más un favor. En la cara, ¿no? Porque soy artista. ¿Qué? Levanten la mano, que piensan que soy culero. Lo mismo pienso de ustedes, puto. Y más culero. Ya está, carnal, este, este. Ok, pero para que esto se oiga chingón. Mijas, mijas. Toma. Ok, ok. Nada más un favor. No lo vayas a tirar porque te ponemos entomado. Para que se oiga chingón, tú, carnal, tú, de barbita, vas a gritar. ¡Luces! Machín, güey, ¿eh? Machín. Luces. Carnales, ustedes que se ven acá, cul facho, van a decir. ¡Cámara! Machín, güey, ¿eh? Machín. Señor, le rojo, usted que se ve, comporte, con gananura, actitud, va a decir. Acción. Un cáliz, un cáliz. Dice. Carnal. Con macho. Así. Luces, machín, güey, machín. Carnal, sí, cáliz, su cola, pa' que le hagan. Luces. Luces. Cámara, ¿con qué par de pendejos? Ah, no, ah, qué, ah, perdón. Señor. Eh, eh, papi. Ay, sí. Ay, a ver qué se hay putos en este pueblo. Nomás hay que darse un empujoncito. Yendo, patrón, yendo. A huevo. No, de noche, de día, arriba a la putería. Y ahora sí, mija, preocúpate. Preocúpate. Puta madre, está durmiendo. No te andaste. Ay, no mames, ¿cómo se preocupa? Preocúpate, mija, preocúpate. Dije, preocúpate, no tiembla, mamona. Deja, llego, porque está medio pendeja mi mamá. ¡Linda! ¿Quién es? Puyón, ni modo que el puto Sancho. ¿Ya viste la hora? Primero abre la puta puerta. No mames, jefa. Mira, ya salieron los putos chismosos de los vecinos. ¡Ábreme! Lindo. ¿Qué quieres? Pues que me abran, mamona. Ay, ya, ya. ¿Ya viste las horas que son? Este, no traigo celular. Ah, su puta madre. ¡Fuérgele, su madre! Ya, mira, con eso, ya. Ya, pendejo, porque como ustedes no les pegan. Viche, vieja, ni me pegó. Sigue esto, mira. ¿Por qué? Puta madre. Ahora, ¿por qué un pendejo quiere que me peguen? Ya, me voy a dejar pegar. Por eso no, por eso eres capora, al pendejo. Porque para ser de la banda mínimo, la prepa. Para ser del audio, licenciatura. Para ser payaso, maestría. Para ser caporal, como estos pendejos. Mija, échale ganas, eh. La que le eche más ganas, la que rompa más madres, se lleva los ingres de cerveza. Y dice... ¡Luces! ¡Cámara! ¡Hey, hey! ¡Ación! ¡Preocúpate! ¡Preocúpate! ¡Ay, ¿a dónde está? ¡Ay, eso es maravilloso! ¡Qué va, qué va! Una pregunta, una pregunta. ¿Estás preocupada o excitada? ¡No mames, ya se viene cachondo! ¡Ay, ya, dónde está! ¡Soy tu chavo, jifano, mami! ¡Preocúpate! ¡Pinche que va a estar durmiendo nomás! ¡Preocúpate, mira! ¿A dónde está este pendejo? ¡Ah, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡No mames! ¡Ahorita que tiene el esfuerzo! ¡Ya se despertó, mi jefe, abue! ¡Mire, patrón! ¡Cómo se toma una piche de un viejo ahí! ¡Mire! ¡Oh, puto rarquetazo! ¡Din-Din! ¡Ya viste que va! ¡La tía! ¡Ah, ah, ah! ¿A dónde vas? Pues para mi cuarto. ¡Ah, ya te mando! ¡Puta madre! ¡Ahora resulta que me manda ella! ¡Aquí es, rubros! ¿Eh? ¡Soy tu madre, cabrón! ¡No, pues sí, pues sí, es mi madre! ¡Puáretelo! ¡Es mi madre! ¡Ay, démenla! ¡Dura! 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 ¡Huegos, chichos, gente! ¡Ah, mira, no mames! ¡Cómo se da conmigo! ¡Ah, sus putas más! ¡Ah, no más! ¡Son culeros! ¡Ah, puto cinturonazo nomás! ¡Hasta en mi bares! ¡Me de un madre! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Otro! 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 ¡Ya, chichos, nada más allá! ¡No, chichos, nada más allá! ¡Ah, ese es de la filica! ¡No, chichos, nada más allá! ¡Y dice! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Ah, huevo! ¡Precúpate! ¡Precúpate! ¡Ay, puta madre! ¡No se sabe preocupar! ¡Es gallego! ¡Si no, no se preocupa! ¡Ah! ¡No mames, estás aquí en la cara de culera! ¡Mejor que gane la flaca, chichos, madre! ¡Levanten la mano los que quieran que me pegue! ¡Muchos puntos! ¡Déjame hidrato porque si no! ¡De la putiza voy a quedar loco! ¡Cállate! ¡Pero del chingalazo! ¡Ahí va! ¡Hora sí! ¡A pichifla corta audio! ¡Dos putos raquetados! ¡Dinda! ¿Quién es? ¡Yo madre! ¿Ya viste la hora que es? No traigo reloj Y si me abren la puta puerta Sí veo donde la sala, ¿eh? Ya vine, hasta mañana Voy a dormir ¿Eh? ¡Pues a mi cuarto! ¡Juta madre! ¿De cuándo? ¿Acá no puedo ir a mis cosas? Bueno, hasta mañana Nos vemos mañana Ya Por pendeja ¿Para qué no aprovecha esa oportunidad? Una más, va Una pinche vieja loca más Venga Una pinche vieja Que se quiera ganar esas cheras Rápido Una, pero que esté loca Me dijeron que acá hay un chingo de locas A ver si es cierto Rápido ¿No hay una mujer más? Una mujer más loca Rápido ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¿Eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está remesa! ¡Ni puede meterse! Aparte, no mames Dicimos una No en bola No mames ¡O la puerta al desumbre! No es cierto, mira Tú no te preocupes Dicen que el cuerpo humano El 60% es agua Tú estás inundada Vende, mi hija Vende ¿Ya viene con la chabela? Chabela Está suavecita Chabela ¿Ya viene con esa pinche gordita? Gordita internet Es de bandancha A ver A ver Es la última que pasamos ¿Cómo te llamas? Johanny Ajá Cállate, pendejo Johanny Ya sabes, ¿eh? Preocúpate, machín ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Un dos hijo? Ah, espérate, grandito Esta madre Está sordo ¿Quién es el papá del niño? ¿No vino? No, qué bueno ¿Por qué no, mami? Estás bien guapo Todita mi cara Sacó el puro Pero esa es otra historia Y ahora sí, mi hija ¿Cómo te llamas? ¿Yo qué? Johanny Johanny A la banda vas a ser Hilaria Nicolása Va Y la Hilaria Nicolása Lo hace A huevo Así Venga Preocúpate ¿Dónde está este hijo De la chingada? No viene Uy, qué preocupada Hasta se está riendo Preocúpate, chingada de madre No, tenía que ser pariente De las pinches lacas Mi prima Llego Porque si no van en mal Así Muchas mal ¡Dindán! ¡Dindán! ¿Qué hora son Estas de llegar? Ah, no, mami Me equivoqué de casa Hacen mi timbre Ábrele Ah, perdón El pendejo Ya viene Ya viene ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Con el pendejo No, 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 no A ver, aquí Te esperas aquí Ah, esta madre Me espera Hasta que quiera La gordita ¿Qué pedo? ¿Qué hora estás De llegar? Pues apenas Acabó el baile Ah, mira ¿Y te manda solo? A huevo Ah, mira No, no, no ¿Y aquí no te diste permiso? ¿Eh? ¡Duro! 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 ¡Dale, duro! ¡Otro! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Hace pendejo! ¡Me quedo quieto! ¡Cállate culero! ¡Duro! 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 ¡Ya, mordita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mordita! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Cállate pierda al sentino! ¡Por vecinos! ¡Pierda! Yo le estaba haciendo el paro junto a la banda, Irene, Irene, Irene. De los putos vecinos, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos. Ay, mi papá. Ya, gorda, ya te estoy diciendo que ya. Que ya. No, no, no. Ya, gordito, chingada, madre, ya. Que ya. Rosadito, no, culero. Ya, chingada, madre, trae. No, no, no. Aquí tratas a tu mamá. Que ya. No, no, no. Ya. Ya, chingada, madre. Ahorita que venga tu papá vas a ver. ¿Por esta madre también se puede, culero? Mira, por medio de aplausos vamos a sacar a la ganadora. Ya, suelta, gordita, ya. Si tú quieres que gane la chinga de la gorra, regálale el aplauso. Mírame tu papá. Si tú quieres que gane ella, no mal por no dejaré. Regálale el aplauso. Si tú quieres que gane ella, regálale el aplauso. No, no mames. No, no mames. Se las va chingando. Si tú quieres que gane la gordita, regálale el aplauso. Fíjate. Como decía mi abuelita, a la chingada. Te digo que ya dile hola. Pinche puto de salacha. Por medio de aplausos, eh. Por medio de aplausos, sacamos la ganadora. Si quieres que gane ella, regálale el aplauso. Si quieres que gane ella, regálale el aplauso. Mira, vamos a darles uno y uno. Pero dices por ahí que con la vara que mides serán medidas. No es cierto, gordita. No mato iré, mamona. Mijas. Vengan por ella, mamona. Si no vienes allá. Son tus payasos, no tus pendejos. Sí. Hija. Bueno, ya está por ahí. A la chingada, a la chingada. Don Doigar, grito, abriendo esta cerveza. Párale, pinche barba de pica lucas, hombre. Don Doigar, grito. Madre esa chingada. Párale, señora. Tenga, que mantenga. Pinche vieja, no tiene pa' una cerveza. Córrele, Siguena. No, venga ustedes chingada, madre. Córrele. La de allá. Nunca falta la de huevo, yo voy primero. De nada. Y, gente bonita, si te está gustando mi trabajo, no me digas sí, no me digas no. Dímelo. Con un fuerte aplauso. Y quiero que le regales un aplauso a Katherine, porque es la reina. Regálale el aplauso a la reina, fuerte el aplauso. Reina Katherine, fuerte el aplauso. Yo no sabía que era reina, sin que era un putazo. Pero mira, gente bonita, estás en lo cierto. Ayer te expliqué que yo no soy de aquí. Yo soy de allá y está bien lejos. Vengo de charla.